Un nuevo color, un nuevo sabor So abre tus alas y vuela Solo los dos Solo tú y yo Rodeado por tanta belleza Déjate el ser libre No hiciste lo triste Nada es imposible para ti Corazón sonríe Somos tan felices Esto es lo que quise para ti Baby, yo estaré A tu lado caer Sabes que seré Tu paracaídas Tu paracaídas Baby, yo estaré A tu lado caer Sabes que seré Tu paracaídas Tu paracaídas Yeah A tu lado caer Tu paracaídas Tu paracaídas